Hola chicos de Youtube, soy un nuevo video para el canal, en este video te estaré dando la ubicación de todas las monedas del DLC de Cuphead que son un total de 16, así que quédate en este video para que sepas como conseguirlas y su ubicación, dicho esto empezamos con este video pero antes te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido del DLC de Cuphead que lo estaremos trayendo en estos días, ahora si empezamos con este video. A continuación te estaré dejando el recorrido para llegar a la primera moneda y será en el tutorial, con esto conseguiremos la primera moneda en cuestión de segundos, es bastante fácil de completar y justo a la derecha tendríamos este NPC de gato el cual tendremos que entablar una conversación y terminarla y con esto tendremos 3 monedas en cuestión de segundos y así de fácil ya tendríamos 4, ahora solamente sigue el recorrido que te estaré mostrando para llegar a nuestra quinta moneda que será atrás de la panadería y listo así de fácil ya tendríamos la quinta moneda como ves es súper fácil y rápido conseguir las 5 primeras monedas del DLC de Cuphead, ahora pasamos a las siguientes monedas que ya son un poco más complicadas porque tendremos que completar los desafíos del rey, si no sabes dónde está el primer desafío solamente sigue el recorrido que te estoy mostrando en el video y allí tendríamos el primer desafío que es bastante fácil y sencillo pero para los que van empezando en el DLC de Cuphead puede ser un poco complicado y listo ya lo tendríamos terminado y nos van a dar nuestras otras 2 monedas y con esto ya tendríamos la sexta y séptima moneda para el segundo desafío del rey solamente sigue el recorrido que te estaré mostrando en el video y tendríamos que llegar a esta zona nevada y aquí tendríamos otra escalera en el cual se encuentra el segundo desafío del rey tendríamos que derrotar a este caballo y tendríamos nuestra octava y novena moneda y listo ya tendríamos nuestra octava y novena moneda y las demás monedas se encontrarán en los otros desafíos del rey aquí tendríamos nuestra moneda número 10 y la número 11 en el siguiente desafío del rey tendríamos la número 12 y la número 13 y en el jefe final de estos desafíos tendríamos la 14, 15 y 16 como ves solamente tendríamos que derrotar a estos jefes de los desafíos del rey y con esto tendríamos completadas todas las monedas del DLC de Cuphead que son un total de 16 y llegamos al final de este video espero que te haya gustado y te haya servido la guía de cómo conseguir todas las monedas del DLC de Cuphead es algo bastante sencillo como tú ya viste solamente lo complicado serán los desafíos del rey pero también puedes conseguir 5 súper rápido para que compres esa arma o ese amuleto que quieres yo me despido espero que te encuentres muy bien y recuerda darle like y suscríbete y activar esa campanita para que no te pierdas ningún otro video del DLC de Cuphead y sin nada más que decir yo me despido y nos estamos viendo en la próxima ¡Suscríbete al canal!